La Palabra del Señor Porque había hablado con el Señor Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía Y tuvieron miedo de acercarse a él Pero Moisés los llamó Entonces se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad Y él les habló Después se acercaron también todos los israelitas Y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí Después de que les haya dado todas las instrucciones Se cubrió el rostro con un velo Y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él Se quitaba el velo para salir así de la carpa Muy bien, queridos amigos Qué interesante todo lo que nos está presentando aquí Es un símbolo ciertamente Antes que nada el encontrarnos frente a frente con Dios Entonces esto, por ejemplo, para nosotros es demasiado importante Porque nosotros nos damos cuenta Intuimos, pero no solamente intuimos Porque pensamos o porque decimos una u otra cosa Sino que principalmente porque transmitimos, mostramos, damos a conocer A través de nuestro propio rostro A través de lo que nosotros somos Mostramos también lo que tenemos en nuestro interior Queridos amigos, qué importante es esto Pero hay otra cosa también Moisés dice, no tengan miedo Acérquense verdaderamente No hay que temer al Señor, al contrario Todos tendríamos que procurar acercarnos Para poder conversar también cara a cara con el Señor Porque cuando estamos cara a cara con el Señor Entonces hay transparencia No hay mentira Porque estamos siendo iluminados Por la gracia, la vida y la presencia de Dios Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén